Hola, bienvenidos. Llegó el final de la semana, día viernes, y yo estoy súper recargada, mirá, con mis mancuernas, mancuernas de un kilo. Yo te aconsejo que para mis rutinas, con máximo dos kilos. ¿Quién va a ser el protagonista en el día de hoy para terminar, para ponerle ese broche final a nuestro entrenamiento? El pecho, el pecho, sí. Por supuesto que van a estar involucrados los brazos, la espalda, pero vamos a hacer ejercicios ahí enfocados a levantar un poquito nuestro pecho, a fortalecerlo. Y para no dejar las piernas ahí descansando, vamos a involucrarse en este combo. Vamos a involucrar las piernas, maravilloso. Vamos a hacer movimientos de caminata, movimientos ahí, un poquito más aeróbicos para entretenernos, para motivar mucho más a nuestros músculos, a nuestro metabolismo, para activarse. Y vamos a entrar en calor sin las mancuernas primero. Eso ya lo saben. Voy a colocar las manos aquí en mi cabeza, separo un poco las piernas. Mirá, flexiono la rodilla y le quito tensión a mi columna. Y vamos a ir cerrando, girando hacia un lado y hacia el otro. Cerrando mis brazos. Guarden el ombligo. Me encanta incluir absolutamente todos los músculos. Siempre hay un protagonista, pero el mayor protagonista es nuestro cuerpo. Así que, arriba equipo, bienvenidos. Un beso grande para todos, todos los que están entrenando esta semana conmigo, la gente nueva. Mis queridos y antiguos suscriptores, me quedo en el medio. Cierro, cierro. Bajo los hombros. Eso, vamos sintiendo el pecho. ¿Se va despertando ese pecho? Claro que sí. Ay, respirando profundo al aire libre otra vez. Qué suerte este regalo que nos da la vida, la creación. Cuatro, tres, dos, uno. Separo ahí, cruzo. Vamos, vamos. Muevo un poco las piernas. Ah, y bajo los hombros, cuello largo y muevo. Con flexión, con flexión. Eso, lento. Abrí grande atrás, saca pecho. Extende ahora sí las piernas. Uy, qué lindo se viene la primavera. Te lo dije ayer, te lo vuelvo a decir, estoy contenta. Pero ahora, a trabajar duro. Primero, no te voy a involucrar las piernas, ¿sí? Vamos a buscar la posición. Vamos a ir con los brazos. Codo a la altura del hombro, 90 grados. No subas hombros, que no se te eleven las costillas. Bien. Y voy a cerrar. Al centro. Yo siempre les digo que es como abrir y cerrar una ventana, ¿vieron? Hago la fuerza con el pecho, con mi pectoral, para ir al centro y cerrar. No subo los hombros. Tomo aire y soplo al abrir. Soplo. Bien. Ahí va. Sentí el trabajo. En pecho. Me quedo cerrado. Bajo un poco las piernas. Y al extender brazos, extiendo piernas. Vamos. Mira que no son los hombros, ¿eh? No subo los hombros. Los hombros, no. Simplemente elevo mis mancuernas con la flexión de los codos. Cerrado los codos. Ahí vamos. Inhalo abajo, soplo arriba. Eso. Búscame la flexión. Flexión de piernas. Punta hasta afuera. ¡Uy, Dios mío! Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Espalda larga. Dos. Uno. Me quedo en el medio. Abro, cierro y arriba. Abro, cierro, arriba. Vamos, vamos. Ay, queda poco de esto. Mantén un cuello largo, libre. No subas los hombros. Concéntrate, por favor. ¿Dónde? En el pecho. Abro, cierro. Abro, cierro. Ah, flo. Ay, Dios mío. Intenso. Puedes trabajar sin el peso. Dale, vamos con la marcha. Empecé mala, ¿no? Empecé muy mala. Me quedo con una mancuerna en la cintura. Ahí, flexión. Vamos con el otro brazo. Flexión. ¿Ves? Y lo que voy a hacer es cerrar y volver. Como que quiero abrazarme. Cierro. Cierro. Fíjate que no voy demasiado atrás. Involucramos todos esos rollitos abajo de la axila. No te podés perder esta rutina, ¿eh? Es un combo maravilloso. No me subas el hombro. Y fíjate que yo mantengo siempre la flexión del codo. Lo que hago es cerrar, ¿sí? Como si estuviera abrazando una pelota. Algo así. Tomo aire. Soplo. Cuatro. Tres. 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 Uno. Me quedo. ¡Ay! Descansa el brazo. Busco la flexión. Hacé de cuenta que abrazás una pelota. ¡Ay! No es que extiendo y flexiono, ¿no? Abre y cierra, ¿ves? Abre y cierra. Siempre en esa flexión. Siempre en esa flexión. Entonces, sentí el trabajo aquí, en este pequeño músculo que tenemos pegadito ahí a la axila. Soplo. Soplo. Redondo. Redondo. Vamos abrazando nuestra pelota imaginaria. Trata de mantener la columna larga. Te lo muestro de todos los ángulos posibles. Disfrutemos de la naturaleza. Nos llena de más energía. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora, lo vamos a hacer con las dos. Entonces, tengo la flexión. Me encuentro en el medio, ¿ves? Y abro. Me encuentro en el medio y abro. Las palmas hacia abajo. Si a vos te cuesta coordinar con la caminata, bueno, déjalo. La parte posterior del brazo está mirando al suelo. Y abro y cierro. Abro y cierro a la altura del pecho. Bien. Mantén las palmas mirando hacia abajo. ¡Uy! ¡Qué bueno! Inhalo y exhalo al cerrar. Se siente, por supuesto, que también en la espalda. Músculo protagonista, el pecho. Músculo antagonista, la espalda. Músculo antagonista, la espalda. Pero, no. Ahí no, ¿eh? Ahí no. Abajo. Abajo. Bien. Te voy a pedir que gires las palmas hacia arriba y abras. Y cierre. Abra. Son poquitos. Abrí con palmas hacia arriba. ¡Uf! Te vas a quedar sosteniendo con palmas hacia arriba. Ahí. ¿Va? ¡Ay! ¡Qué feo! Con palmas hacia arriba. Ahora, talón, 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 talón. ¡Y cruzo! Cruzo un brazo arriba del otro. Ponele ritmo a tus piernas. Controla no subir hombros. Cruzo a la altura del pecho. Vamos, mis queridas. Un gran ejercicio para vos, mujer. Ay, queremos tener el pecho firme. El músculo del pecho, el pectoral. Ya les conté una vez, ¿no? Sostiene las glándulas mamarias. Así que, súper importante tenerlo fuerte. ¡Uf! Voy girando, mirá. Para no aburrirme. ¡Ay! ¡Oh! Puedes girarlo conmigo. Hacia un lado. Hacia el otro. Y giro. Palmas arriba. A la altura del pecho. Una vuelta más. Si querés, te quedás en el lugar. Soplo. Soplo. Pero a mí me gusta aprovechar cada segundo del entrenamiento. Y ahora, aflojo. Siguen talones. Pero lo voy a cruzar con palmas mirando al abdomen. ¿Sí? Cruzo, abro. Cruzo, abro. Cruzo, abro. ¡Bien! Fíjate cómo bajo la posición. Cómo bajo. Bajo. Eso. Nada de volar con los codos, con los hombros. Hombros en su lugar. ¡Uf! Soplo, soplo el aire, soplo el aire. ¡Excelente! Un poquito más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Uno! ¡Ah! Me voy a quedar. Una sola. ¿Sí? Ahora no muevo. No muevo las piernas. Vamos a tratar de cruzar hacia el otro lado y volver. El codo vuelve a la cintura. ¿Ves? Voy. Ahí. Cruzado. Por delante. ¿Se entiende? Ahí. Inhalo y exhalo. Cuidado que yo no extiendo el brazo. El brazo queda siempre en flexión. Sube y baja en flexión. Voy de cintura a hombro contrario. ¿Se entiende eso? Sostengo la vuelta. Cruzo. Bien arriba. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me voy con el otro brazo. Busco la posición. Bien. Y ahí. Vamos. Trato de ir codo a cintura y brazo al hombro contrario. Ahí en diagonal. En diagonal. Te lo muestro de todos lados. A ver si me entienden. Inhalo arriba. Soplo abajo. Fíjate que el hombro siempre se queda en su lugar. Perfecto. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Descansa un poquito. Y ahora, mirá. Lo que yo te voy a pedir es ese cruce, hacerlo con ambos brazos. Entonces, cruzo y regreso. ¿Ves que regreso aquí atrás, a mi cintura? Cruzo y regreso. Cruzo y regreso. ¿Sí? Vamos primero con los brazos porque si no me vas a matar con tanta coordinación. Vamos. Arriba. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Hay que sostener la bajada. No se derrumban los brazos. Fuerza para ir concéntrica y fuerza para volver excéntrica. Hagamos bien los movimientos para que tengan resultados los ejercicios. Sí, arriba vamos, que es viernes. O lo estás haciendo en sábado o en domingo. No lo sé. Si entrenas toda la semana, por favor, ¿eh? Descansa algún día del fin de... Una más. Y ahora, atención. A ver si no sale. Cruzo y elevo. La elevación es con un poco de flexión en la pierna. ¡Ay! Suben los brazos, vuela la pierna. Suben, vuela la pierna. Fíjate que tengo todo el tiempo la pierna en flexión. Firme esos glúteos. Vuelos laterales. Trabajo la parte media de mi glúteo y sigo con el pecho que es el protagonista hoy. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uf! Inhalo. Exhalo. Últimos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah! ¡Juntamos mancornas! Dejamos a la altura de la frente. Vamos a tratar de acercar los codos. Continúo con esta marcha. ¡Ahí va! Cierro. Cierro. Fíjate que yo no subo hombros. Para nada. ¡Uf! Hago la fuerza. ¿Ves? Mirá, me voy a acercar un poquito. Ay, espero no hacer líos, ¿ves? Ahí, acerco. Cierro. 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 ¡Uf! Inhalo y exhalo. Sentilo en tu pecho. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uh! Cerra. ¡Uh! Sí. Vamos a tratar de... Si querés, no camines más, ¿eh? Vamos a tratar de mantener cerrado. ¡Uf! ¡Dios! Cerrado. Aflojo. Cerrado. ¡Ja, ja, ja! Aflojo. ¡Qué mala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Aflojamos un poquito. Vas a abrir más la marcha. Vas a mantener aquí. Vamos a extender, a cerrar y a traer. ¿Bien? Abrir, cerrar, traer. Vamos en un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Abre, abre, cierra, vuelve. Un, dos, tres. ¡Uh! ¡Ah! 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 Frente, abro, cierro, vuelvo, abro, cierro. ¡Ay, qué mareo! ¡Cómo te salga! ¡Ja, ja, ja! Estas coordinaciones mías. ¡Me quedo! Brazos, brazos, brazos. Y arriba, arriba, arriba. Al techo, golpeo. Y frente, frente, frente. Arriba y un, dos, tres. Al frente, soplo, soplo, soplo. ¡Genial! Un, dos, tres. Voy solo, dos. No subas los hombros. Dos. Vamos con piernas y un, dos. Arriba, arriba. Un, dos. ¿Cómo se activa nuestro metabolismo, eh? ¡Shh! Doble. Arriba, arriba. Baja los hombros. Soplo el aire, soplo el aire. Vamos con piernas. Si te cuestan las piernas, las dejas. Bien. Seguido, frente, arriba. Flexiona tus rodillas. Sí, mi equipo, los quiero, los quiero. Sé que están sufriendo. Yo también. Pero es un sufrimiento placentero. ¡De salud! Un, dos, tres. Guarda el ombligo. Un, dos, tres. Una, más. ¡Oh! Dos. Tres. ¡Giralo! Te hago hacer muchas cosas. Arriba, medio. Arriba, medio. Arriba, flojo. ¡Uy! ¡Qué mala que estoy! Medio. Abro. Cierro. Mirá, pero voy a hacer simplemente elevación de talones. Tres. Un, dos. Un, dos. A la altura del pecho, ¿sí? Abro y cierro mi ventana imaginaria. Sí. Ahí va. Bien. Ya termina. Dale. Eso. ¡Oh! ¡Uf! Recuperate. ¿Me podés pausar? ¿Usted? ¿Me podés pausar? ¿Qué excusa hay? Ninguna. Claro. Te recuperás. Tomás un vasito de agua y retomás. ¿Bien? Ahora, volvemos a juntar las mancuernas. Voy al frente, arriba y vuelvo. Frente, arriba y vuelvo. Arriba. Flexiono. Arriba. Flexiono. Arriba. Arriba. Flexiono. Arriba. Ahí va. Uy, uy, uy. Podés seguir sin el peso si querés, ¿eh? Flexión. Arriba. Flexión. No se caen los codos. Trato de alinear codo con hombro en la flexión. Uno, dos, uno, dos, tres, aflojo. Mira. Ahora, muevo, muevo, con flexión. Talones adentro. Voy a bajar la posición. Y vamos a ir abriendo hacia un lado y hacia el otro. Te complican las piernas, te quedás, te quedás, te quedás sin moverte. ¿Podés? Moves. A mí me cuesta desplazarme en estos pisos y con zapatillas más. Siempre flexión de codo, flexión de codo. Va, va. ¿Ves? Ahí. Si no podés, solo los brazos. Pero ves que yo me voy desplazando hacia un lado y hacia el otro. ¿Se entiende? Bien. Si puedo, agrego un poco, culete. Y voy, y voy. Dale. Uno, dos, tres. Culete, culete. Muevan las caderas. Vamos. Tomo aire. Soplo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Me voy a quedar solo piernas. Por favor. Ahí. Talones adentro. Que descanse un poco el tren superior. Unos segunditos le damos. Voy. Voy. ¿Lo girás conmigo un poquito? Sí, ¿por qué no? Ahí va. Giro al otro lado. Aflojo. Dios mío. Quiero aflojar. No se puede. Sigue, sigue. Papas me van a mirar a mí. Bien. Voy. Arriba y al lado. Arriba. Al lado. Al techo. A la ventana. Cuidado el hombro. Sube. Cruza. Sube. Cruza. Ah, excelente. Uno. Dos. Uno. Dos. Camino. Si no te... No puedes caminar porque te confunde. No camines. ¿Sí? Uno. Cruzado. Dos. Cruzado. Tres. Flexión de rodillas. Oh. Dos. Oh. Dos. Oh. Dos. Oh. Arriba. Arriba los dos. Sigo caminando. Cerrado. Ay, por favor. ¿Cuándo termina? No, nunca queremos que termine. Vamos. Flojo. Marcho. Te vas a ir desplazando. A un lado. Descansa los brazos. Recuperate. Acordate que un músculo agotado no funciona, ¿sí? Así que recuperamos un poquito. Ahí va. Uno. Dos. Última vueltita. Recuperaste los brazos, recuperaste el pecho. Espero que sí. Me quedo grande. Me quedo grande. Palma arriba. Sube. Cierra y abre, cierra y abre, cierra y abre. Extendido el brazo. Palma arriba. Al centro. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio de brazo. Palma arriba. Cuidado el hombro. Cierro. Cierro. Toclo el aire al cerrar. Cierro. 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 Dale con las piernas. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Flojo. ¡Ah! Cuánto más falta. Una rutina larga. Para que no se quejen, ¿eh? Traje una rutina larga. Bien. Bajamos otra vez un poquito la posición. Paso atrás. Paso atrás. Bien. Inhalo y exhalo. Yo quiero que combinemos un poquito más para la espalda también. Entonces, palmas arriba. Lo que vas a hacer es cruzar ahí arriba. Cierro. Cierro. Y lo vamos a cruzar también abajo. ¡Oh! Lejos del pecho. Cierro. Cierro. Uno. Arriba. 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 O. Dos. Tres. Al frente. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Baja los hombros. Cuatro. Tres. Dos. Atrás en cuatro. Tres. Dos. Al frente. Uno. Dos. Tres. Atrás. Atrás. Pasito atrás, ¿eh? O. Punta atrás, punta atrás. Solo dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Adentro ombligo. Hay que retener esa barriga. Uno. Dos. Bajo los hombros. ¡Uh! Excelente. Para terminar la semana. Cierro. Cierro. Cruzo. Cruzo. Cierro. Cierro. Cruzo. Cruzo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Seguido en un tiempo. Atrás. Al frente. Atrás. Al frente. Paso atrás. Y si no, camínalo como puedas. Pero. Guardando el ombligo. Con la flexión de las rodillas. Cierro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aflojo. ¡Ah! ¡Uh! Recupérate. ¡Ah! ¡Uh! Vamos a aflojar un poquito. ¿Sí? Con un trabajito de piernas. Un trabajito más aeróbico. Sí. Pobre pecho. Pobre espalda. Y me voy. Salto al chanco. A un lado y al otro. Apenitas. Es un pequeño impacto. Fíjate que levanto y junto. Levanto y junto. ¡Eso! ¡Uh! Recuperá los brazos. Recuperá el pecho para lo último, ¿eh? Ahí va. ¿Ves? Saltito. 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 ¡Uh! Fuerzan tus piernas. ¡Bien! ¡Me quedo! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y atención. Adelante. Arriba. Al frente. Atrás. Flexión. De rodillas. Voy. Vuelvo. Dale un esfuerzo con bíceps. Va. Uno. Talón. Voy. Vuelvo. Voy. Vuelvo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Codo cerquita de la cintura. Seguido. ¡Oh! Dos. Tres. Cuatro. ¡Eso! Ombligo no se escapa. ¡Vamos, mi equipo! ¡A disfrutar! Respiren. ¡Uh! ¡Uf! Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Stop! Voy al otro lado. Adelante y atrás. Adelante. Vamos lento. Voy y vuelvo. Vamos agregando los brazos. Dos. Hay fuerza en ese centro, en las piernas. ¡Seguido! Voy, 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 voy. Siempre estoy en flexión con las piernas. Sube un brazo o baja el otro. Es fácil porque los brazos realmente acompañan a este movimiento. ¡Uh! Aflojo. ¡Ah! Últimos minutos. Vamos a ver si podemos tomar ambas mancuernas. ¿Sí? Yo sé que haría dos kilos. Deparo las piernas. Me voy arriba. Cierro. Al medio. Y afuera. Al medio. Cierro. Medio. Afuera. Siempre se mantiene una flexión. Siempre se mantiene una flexión. Del codo. Si vos sentís que se te sube el hombro, te pones la mano y haces que se quede abajo. Excelente. Arriba. Cierro. Uno. Dos. Trata de cruzarlo. Mantén el cuello largo. Y me voy a quedar cruzado. Arriba. Arriba. Paso a la oreja. Mira, a la oreja contraria. ¡Oh! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Aflojo. Cámbiame de lado. ¿Ven? Busca la flexión. Sentate. Ahí. Arriba. Al lado. Al medio. Afuera. Medio. Cruzo. Medio. Ahí. Uno. Dos. Tres. Va. Uno. Dos. Acordate lo que te dije. Te podés bajar el hombro o controlarlo poniéndote la mano. So. Solo trabajo de fuerza para ganar tono muscular. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Me voy a quedar cruzando arriba. Cuidado con este porque es muy fácil subir el hombro. Así que controlarlo, por favor. Te podés poner la mano también y ayudarte. Uno. Dos. Tres. Me está haciendo sudar. ¡Oh! Cuatro. Tres. Dos. Para lo último. Tomo con ambas manos. Arriba. Arriba. Cierro los codos. No me muevo. No me muevo. Acerca los codos todo lo que puedas. No te muevas. No te muevas. Y lento bajas. Ay, por favor. Qué excelente. Yo sé que es un poco exigente. Estoy como loca acá afuera en la naturaleza. Así que lo que yo te pido es que... No te... Yo leí ayer un comentario que decían que... En el ejercicio que hicimos, creo que fue el martes. De los cinco ejercicios, vieron que hacíamos tres series. La tercera vuelta no la pude hacer. Me frustré. No. No, no se trata de eso. Si vos sentís que la tercera vuelta estás agotado, que es normal, pausas, estirás, tomas agua, vas, venís, te tomás unos cinco minutos, diez minutos. Ren, tomás, que haces la última serie. ¿Sí? No lo abandones. No somos héroes. Nuestro cuerpo es humano. Gracias a Dios no somos androides ni marcianos. Entonces, por supuesto, necesitamos. El cuerpo da avisos. Te está diciendo, para un poquito, para, para, me está doliendo. Entonces, en el momento que vos sientas que el cuerpo te está diciendo, para, para un poquito, que me está doliendo, vos tocas el botón de pausa y te recuperás. Estirás y te recuperás. Sí, por favor, te lo pido. No te olvides de eso. El cuerpo necesita tiempo y necesita cuidado, necesita que le tengas paciencia. ¿Sí? Ahora quiero que estiremos. Abre grande, 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 todo lo que puedas. Extende atrás. Baja el tronco. Baja tu cabeza. Extende los dedos de las manos. Extende, querés. Sentí que querés tener brazos bien largos. Y aflojás. Y vas subiendo. Glúteos adentro. Pélvis adentro. Paso a paso. Vértebra por vértebra. Último la cabeza. Por favor, no te apures. Y ahora te vas a abrazar porque todos nos merecemos un abrazo. Bien cerrado. Lo que vos puedas. Si no podés, más aquí. ¿Sí? Te vas a dejar caer otra vez. Sin soltarte. Mantenete abrazada. Abrazado. Aflojá tu cabeza. Aflojá el cuello. Inhalá. Exhalá. Soltas brazos. Y no quiero que nos vayamos tan, tan, tan para abajo. ¡No! ¡No! Voy a terminar de estirar, pero con más ritmo de viernes. Porque te quiero enérgico. Te quiero feliz. ¿Sí? No importa si me pausaste. Te lo vuelvo a decir porque la gente se pone mal. ¡No! Vos estás entrenando. Acordate que son a corto plazo lo que vos te proyectas. ¿Sí? Logros en corto plazo. No quieras decir, ay, yo en una semana ya puedo hacer todo igual que Tere. No, mi gente, me pasé la vida entrenando. ¡Hace años! Entonces mi cuerpo está entrenado. Puedo saltar, puedo hablar, puedo... Pero no quiere decir que vos no lo podés lograr. ¡Claro que sí! ¡Claro que lo podés lograr! Pero con constancia, perseverancia. No hay ejercicios mágicos. ¿Saben dónde está la magia? En tu constancia, en el entrenamiento. En el adquirir la actividad física, la incorporas a tu estilo de vida. Mejora tu calidad de vida. De eso se trata. No se trata de un campeonato. No se trata de tener la Copa del Mundo de mejor entrenador. Se trata de ganar... ¡Salud! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Ay, los perros! No sé, capaz que nos escuchan. Bueno, ahora, mirá. Extiendo un brazo. Ahí. Bien extendido. No subas el hombro. Y con la palma mirando hacia afuera, como diciendo stop. Bien, vas a cerrar. ¡Ah, ya está! ¡Perfecto! Move un poquito tu cadera para que se afloje también. Inhala, exhala. El que quiere, va a dejar caer la cabeza hacia el lado del hombro. Que el brazo está extendido, ¿sí? Y bueno, yo no me voy a poner quieta, ¿vieron? Me sigo moviendo. ¡Ah, flojo! Nos vamos con el otro brazo. Ahí, bien extendido. Ahí está. Palma hacia afuera, diciéndole stop. A la frustración. ¡Qué palabra fea! ¡Sáquenla de su diccionario! Cerramos, cerramos, cerramos. Yo siempre les digo lo mismo. No hay magia. ¡Ay, me vuelvo a mover porque me gusta la música! No hay magia, no hay magia. Hay trabajo, hay trabajo. Pero no trabajo de sacrificio, no trabajo estresante. Trabajo alegre, trabajo que nos hace bien, ¿sí? Dale, deja caer un poquito. Eso, la oreja hacia el hombro. Ahí está. ¡Ay, algo le pasó a la música! No importa, ya terminamos. Nos quedamos con el sonido de los pajaritos. ¡Uh, aflojo! A ver, no sé, no sé qué le pasó. Bueno, no importa. ¿Ven estas cosas que a veces suceden? No importa. No nos tenemos que poner mal cuando algo falla. No. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Cuesta, es difícil, pero hagámoslo, ¿sí? Bueno, extende tus piernas un poquito. Mirá, colócame las manos ahí. Ahí otra vez, ¿eh? Sacame culete. Culete para adelante. Ah, voy a hablar más bajito, te voy a dar, voy a hablar más bajito, te voy a dar unos segundos para que respires conmigo profundo. Volvemos, volvemos, volvemos. Entre las alas manos, ahí, ¿sí? Me tapan la pantalla los perros. Entre las alas manos. No subas hombros. Vamos a darle un broche final a este viernes maravilloso. Sentí el oxígeno entrando por tu nariz hacia los pulmones. Y en ese momento, extendes atrás, 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 atrás. Abrís el pecho. Exhalás y dejas las manos abajo con brazos largos. Sí, lo vamos a hacer otra vez. Vamos a inhalar profundo, dando gracias a esta semana maravillosa de entrenamiento. Extende. Abrí el pecho que trabajó muchísimo. Y aflojado. Cuando sientas que la vida te está acosando, que no podés con los problemas, yo te digo lo que hago yo. Paro dos segundos, dos segundos no, dos minutos. Respiro profundo, digo paciencia, calma, respiro profundo, me siento viva. Y con eso ya podemos seguir adelante, nos concentramos en salir adelante, ¿sí? No nos vayamos a tirar a la cama, a llorar, a... No, no, yo sé que a veces uno necesita desahogarse, ¿no es cierto? A mí me pasa a veces que me sale una cosa mal y otra mal y otra mal y otra mal y otra mal. Se van como, vieron, como apilando una cosa mala arriba de la otra y se me hace... Entonces digo, bueno, no, tranquila, respira profundo, no llores. Porque a veces uno se, ¿no? Se agobia. Entonces, listo, empezamos a tratar de poner cada cosa en su lugar y... Y el ponerse a hacer actividad física, por eso te lo decía ayer, el decir, ¡ay, por favor, estoy mal, llegué a casa, todo lo que me pasó, no, me voy a poner a comer! No, anda a YouTube, pone Cuerpo Activo TV, pone Play, elegí la rutina que más te guste. Puede ser una rutina así, ¡uy! explosiva, o puede ser una rutina de fuerza para sentirse como Rocky Balboa, ¿no es cierto? Ay, ay, acá está, miren, a ver si viene. Les voy a mostrar mi gatito Tito. No, no, no quiere salir en pantalla el gatito Tito. O ponete una rutina tranquila, ¿no es cierto? O una de movilidad. Y al activar tu cuerpo... ¡Ay, pasa! ¡Ay, pasa! Ese es mi gatito Tito. Gatito Tito. Bueno, y al hacer actividad física, el cuerpo sin darse cuenta, segrega las hormonas de la felicidad. Y ya nos sentimos mejor. Así que, la mejor solución es activar su cuerpo. Y qué mejor que hacerlo conmigo, ¿sí? Que te quiero, que te apoyo, que estoy ahí, que no te abandono, pase lo que pase. Bueno, feliz viernes para todos. Me agacho un poquito acá. Feliz viernes para todos. Pásenlo lindo, disfruten. Cuando coman algo que tienen ganas de comer, algo rico, algo sabroso, algo que dicen, ay, esto como me gusta. No lo devoren, no lo devoren. Saquen de la mesa el móvil, el celular. No, 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 no. Bueno, despejense, tomen eso rico que quieren comer y saborelo, mastiquenlo, disfruten. Porque la gente a veces, como hay un video mío de alimentación inteligente acá en mi canal, ¿qué hace la gente? A veces se engorda no por lo que come, sino por cómo come. Entonces, tratemos de tomarnos nuestro tiempo, masticar, saborear, sentir los sabores y disfrutar. Que sea un ritual la hora de comer. ¿Vale? Espero la semana que viene ya reencontrarnos el lunes en la ciudad y volveremos a, volveré a transmitir en vivo. Y bueno, gracias por acompañarme y no abandonarme. Buena vida, buena vibra. Chao. Chao.